Gran expectación generó en este puerto la presencia de una ballena de gran tamaño en playas de progreso, luego de que pescadores ribereños la remolcaran hasta la orilla. El mamífero, según se informó, estaba junto a las escolleras del viaducto de la terminal remota y fue avistado por pescadores locales que la jalaron con sus lanchas hasta la orilla. Los pescadores que trajeron el mamífero hasta la orilla fueron José Acosta Sueta y Leopoldo Salas Barredo, uno de los cuales señaló que en sus 40 años de pescador es primera vez que ve un animal de este tamaño en las costas yucatecas. ¿Puedes dejar allá? Claro, tienes que traerlo para ver qué es que se va a hacer. Es primera vez en 40 años. Claro, y es algo histórico. No es de nada. Lo vas a dejar allá, lo vas a fijar ya. Aunque las autoridades reportaron inicialmente que el mamífero era del tipo ballena jorobada y medía unos 6 metros, el tamaño era visiblemente mayor, según se constató en el sitio, posiblemente de unos 10 o 14 metros de largo aproximadamente. El mamífero marino finalmente fue identificado por especialistas como ballena de aleta o ballena de bray, una especie de rolcual común en el Golfo de México. El coordinador del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de la UADI, Raúl Díaz Gamboa, llegó al lugar de los hechos con algunos alumnos de la facultad y ofreció detalles sobre este mamífero. ¿Qué especie es? No sabemos aún la especie. Es un balenocterido, es una ballena que no tiene dientes, misticeto, no es ni ballena jorobada ni ballena azul. Nos queda ballena de aleta, ballena de bray, pero es un habitante común del Golfo de México. Si quieren ahorita que la inspeccionemos, no hay mucho más de las máquinas. Las saquen, salen, para que lo podamos apreciar todo. Salen. Le ponen a su duñeco.